¿Qué es la formación de la plataforma VILCHE? Concretamente la formación de la plataforma VILCHE fundamentalmente es intentar que las tres asambleas de las cajas tengan suficiente fuerza a los clientes para evitar la deriva que entendemos viene produciéndose desde la creación de Cuchabank, que se creó para una cosa y se está yendo por morde una voluntad política, PNV, hacia la privatización de Cuchabank. Los objetivos que en su momento se mantenían de una mayor fuerza dentro del sector público y de apoyo al sector público realmente se están perdiendo. Entendemos que tenemos que garantizar este carácter público de Cuchabank precisamente porque el tejido industrial así lo demanda y mucho más en un momento de crisis como el que tenemos. Tenemos al mismo tiempo que mantener el carácter democrático, el carácter de que sean los propios clientes los que junto con los trabajadores, junto con la dirección evidentemente, puedan ir marcando las pautas de la actuación de Cuchabank. Pero al mismo tiempo entendemos que el ámbito principal en que se debe de funcionar, en que debe funcionar Cuchabank, es el ámbito de Euskal Herria. ¿Por qué? Porque realmente la expansión a un modelo mayor lo que nos puede llevar es precisamente a una pérdida de identidad y a una pérdida de apoyo de nuestro ejido industrial y evidentemente de la obra social. La obra social que ha sido uno de los pilares de las cajas de ahorros y que realmente con Cuchabank entendemos que puede verse afectada de forma muy seria. Como hemos visto recientemente, con cierres de en zorroza, por ejemplo, de un hogar de jubilado por parte de Cuchabank, realmente nos parece un despropósito. Nos parece que quienes han creado esa riqueza tienen derecho a que repercuta parte de ese beneficio mediante la obra social. Y una parte importantísima y muy dolorosa en estos momentos, entendemos que Cuchabank no puede ser un ente que se dedique a desahuciar, a dejar en la calle a la gente en un momento donde la burbuja inmobiliaria no ha sido creada por sus propios impositores, por sus propios clientes. Cuchabank en este sentido tiene que tener un objetivo social. Ese objetivo social es, junto con las instituciones públicas vascas, junto con las empresas, tiene que intentar primero o bien que se dé una dación en pago o bien que a través de las instituciones sean estas las que se hagan cargo de la compra del inmueble y pueda revertir en un alquiler social a las personas que no pueden hacer frente a estos créditos hipotecarios. Lo que tenemos que conseguir con ello entendemos que es una justicia social. Gracias.